¡Qué bueno! ¡Qué bueno contar con el favor de su atención siempre! Miren, ustedes saben que ha venido una generación que ha ido ocupando posiciones políticas, quizás a veces vienen de un sector muy diferente al sector político, pero de una manera u otra, algunos fracasan, otros tienen cierto éxito. Y en este caso tenemos que comentar sobre Bolívar Valera, el boli. El boli, en principio, todos conocemos su trayectoria y cuando da el salto a la política, entonces hay muchas personas que tienen sus dudas y los rechazan, porque es un humorista, es un muchacho que ha venido haciendo un tipo de humor que a muchas personas no le gusta, a otros sí les gusta, para el gusto de los colores. Y el tipo de humor a veces cae mal porque algunos dicen que es un humor machista, otro que 1.100 opiniones, típico de nuestro país, es bueno la pluralidad, es siempre bueno, es parte de la democracia. En esta ocasión, cuando el boli gana, puede verse como que fue, como decimos comúnmente, una galleta sin mano para muchas personas que no esperaban, que no esperaban, y me voy a incluir, yo no esperaba que el boli ganara, yo soy de la zona oriental, y siempre, en su mayoría de ocasiones, los artistas no les va muy bien cuando entran a la política. Algunos ganan, pero terminan de una manera no muy satisfactoria. El boli ha completado su ciclo de cuatro años, ya prácticamente, ya completó sus cuatro años para lo que falta, y viene una repostulación. Qué bueno, qué bueno, hay que apostar a la juventud, hay que apostar a la juventud. Y el boli ha ido al congreso y ha ido a aprender, y parece que ha aprendido mucho, y el sabor que le ha quedado no ha sido un sabor amargo, porque vuelve nuevamente y se repostula como diputado. Pero, en esta ocasión, hay una situación diferente, y es el partido por el cual el boli se repostula. Recuerden que el boli renunció hace unos meses del Partido de la Liberación Dominicana, partido que lo llevó a su primera diputación, pero ahora el boli va al Partido Revolucionario Moderno. ¿Y qué coincidencia? Y dirán, ¿cómo así? Sí, hay una coincidencia. ¿Será esto coincidencia? ¿O hay una mano que mueve la cuna, como decimos? Sí, porque recuerden que Roberto Salcedo, Roberto Salcedo, o sea, la familia de los Salcedo, dígase Roberto Ángel, Roberto Padre, fue que le abrieron la puerta a Bolívar Valera en su programa. Algunos dicen que fue Jochi, yo creo que fue Jochi, ¿verdad? Pero él se desarrolló con los Salcedos. Y los Salcedos eran parte del Partido de la Liberación Dominicana. Roberto Salcedo fue síndico por el Distrito Nacional en varias ocasiones. Bolívar Valera aspira a la diputación y entra a la política. Yo no tengo la confirmación de que haya sido de la mano de ellos, pero hay mucha casualidad. Y entra a la política por el PLD, Roberto Salcedo y su hijo hacen el crossover, cruzan al PRM y coincidencialmente Bolívar Valera también lo hace. Esto no es malo, esto es bueno, porque se pudiera ver como un padre que guía a su hijo, ¿verdad que sí? En esta ocasión viene por el PRM. Vamos a ver qué propuestas puede tener Bolívar Valera en sus manos, lo que sí sabemos que ahora tiene mucho más posibilidad de ganar que en su primer intento. Porque si en el primer intento pudo lograr el curul, en el momento que quizás no tenía la experiencia, no tenía los medios económicos suficientes, no tenía la confianza que importa mucho, la confianza. Ya hoy él es diputado y se lo cree. En aquel momento quizás no. Ya hoy él es diputado y ya tiene otro tipo de manejo. Tiene madurez. Se deja asesorar, porque lo veo diariamente en sus conversaciones con Luisín Jiménez, que fue también diputado por seis años y siempre lo está aconsejando. Y estoy seguro que también detrás de cámara, como decimos, también recibe la asesoría de los alcedos. O sea, no hay que tener ningún tipo de mezquindad independientemente del partido político a que se pertenezca. Si fue, hizo el trabajo y colaboró con su comunidad, legisló, aprendió y puede darle algo a su, a la ciudadanía, al país, entonces es menester que se apoya a este joven. Entonces le auguramos a Bolívar Valera lo mejor de lo mejor que pueda ganar en sus aspiraciones y que respete su cargo, que respete a las personas que lo llevaron ahí, que si nuevamente lo llevan, es porque lo hizo. Así que ya saben, manténganse en sintonía con nosotros, siempre dele a la campanita, suscríbase al canal, haga los comentarios, que son muy importantes y recuerden que esto es un nuevo DIVISION.